A mí me gusta hacer muchas actividades en el verano. Me gusta mirar la naturaleza, especialmente las mariposas. También me gusta mirar los programas y las películas. Me gusta escuchar la música. Me gusta jugar a los deportes. Me gusta jugar al tenis. Y también me gusta jugar al fútbol. Me gusta tomar el sol. Me gusta nadar en la piscina. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta hacer en el verano? ¡Cuéntame! ¡No! ¡No!